Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. A él solo le bastó un partido para convertirse en leyenda de las chivas rayadas del Guadalajara. Hablemos del gusano Nápoles. Gustavo Nápoles Monteón. Nació un 11 de mayo de 1973 en Monterrey, Nuevo León. Debutó un 16 de noviembre del 91 con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su posición era la de delantero. Llegó al rebaño sagrado en la temporada del 95-96 como un refuerzo para la banca. En ese momento, ni él ni nadie imaginarían lo que le esperaba en dicha institución. Al poco tiempo, se pudo posicionar con el primer equipo, ya que los chivas en ese momento tenían escasez de delanteros. Logrando ser el mexicano con más goles en el verano del 97. Anotando goles muy importantes con los que chivas llegaría a la liguilla. Liguilla en la cual el gusano pasaría inadvertido. Pero como lo comenté, el destino sorprendería al gusano y a todos nosotros. Final Chivas contra Toros Neza. Partido de vuelta. Chivas destrozó al Toros Neza por un 6-1 con 4 goles del gusano. Algo que no podíamos creer quienes vimos ese final en la cual el favorito sin duda alguna era Toros Neza. El gusano se cansó de hacer su tan peculiar festejo. De ahí, se fue al Atlante y después a las Águilas de la América. Donde se encontraría con su ex compañero Ramón Ramírez. Durando solo una temporada, sin pena ni gloria. Regresando al Atlante para el verano del 2000. Después, llegó al Atlético Zelaya. Pero el gusano regresaría a las Chivas en ese mismo año. Pero los goles en cantidad ya no regresarían. Posteriormente jugaría en Chiapas. Después llegaría a la primera división A. Para posteriormente llegar al Puebla. Y hasta Ecuador. Llegó al club Espoli. Y en el año del 2007 se integró al Tigres B de la primera división A. En su carrera el gusano metió 90 goles. Pero ninguno tan importantes como los cuatro que logró en esa final contra Toros Neza. Un solo partido para volverse leyenda de las Chivas. Actualmente se encuentra retirado. Es entrenador. Y juega en el equipo de las leyendas de las Chivas rayadas del Guadalajara. Ese fue el gusano Nápoles. Si te gustó el video te invito a que te suscribas. A que compartas este contenido. Regálame un like lo cual no te cuesta nada. Y a mi me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana. Para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma. Te invito a que dejes tu comentario en la caja. Que recuerdas del gusano Nápoles. Mi nombre es Wanch. Y estamos en contacto.